Amigos, el día de hoy les traigo un video, un pequeño resumen sobre la actualización, pero a mi modo, yo no solo les informaré, sino te haré llorar, te haré reír, te haré sentir, muchas cosas, así que prepárate. Y como sabes, no olvides de suscribirte y seguirme en mi página. Eso es todo, fin del comunicado. Para el día de hoy, nueva actualización, pero esta actualización es muy diferente a las demás, ya que con esto muchas personas se quedarán sin jugar porque su dispositivo no aguantará el potencial con el gran bicho. Para las personas que si pudimos abrir el juego sin que nos explote el Alcatel, tenemos esto. Y estando dentro del juego tenemos dos cosas, el fondo del lobby que tiene un par de animaciones en la parte de atrás, y lo segundo y lo más importante para mi en esta actualización, que te traerá nostalgia y recuerdos. No de tu ex, sino de la navidad de hace algunos meses. Si mi querido amigo, la música. Ya sé que no lo pusieron, pero hubiese sido bueno que lo pongan. Ahora vamos con los emotes, y esta es una buena noticia para ti mi querido amigo, ya que te faltaba el valor y los huevos para declararte a esa chica que te gusta. Pero tranquilo, aquí te traigo los huevos que te hacen falta, es uno, pero al menos tendrás. Luego tenemos el emote con la colaboración del One Punch. Luego tenemos el emote del bailecito del CR7, la verdad yo no lo apoyo porque hace un tiempo él me mató y me dolió mucho. El siguiente emote es el famoso festejo del CR7. Y el último emote y posiblemente uno de los más dolorosos para ti mi querido amigo. Te preguntarás, ¿en dónde está lo doloroso? Mira, cambiamos del personaje a mujer, imagínate que es ella y el balón es tu corazón. Ah, ahora sí, ¿no? ¿Sientes el poder? ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Muy bien, sécate esas lágrimas y continuamos. Ahora nos vamos al lobby o al lugar a donde todos esperan para los madrazos. Ya estando en esta zona podemos ver que es un poco futurista, se siente el ambiente pesado. Aparte de eso tenemos un portal, según las indicaciones dice que si le damos piun piun con la pistolita esto se va a arreglar cuando la barra de arriba llegue al 100%. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No lo sabremos. Y estando en las alturas podemos observar que tenemos un avión verde, tú lo verás rosado, otro es morado, cada quien ve lo que quiere ver. Con respecto a este mapa no ha cambiado, ya llevo más de un mes llorando para que no se vaya y todavía no se vaya me estoy encariñando mucho más. Mientras estaba dando mis tiros insanos me encontré con este hongo morado, ¿qué tiene de especial? Nada, pero está bien. Ahora nos vamos a las alas. Muchos jugadores están tristes, enojados, felices con respecto al MP40. Y sí, mi querido amigo, la quitaron siendo una de las armas más ocupadas en PVPs al igual que el escopeta. Si eres uno de esos jugadores que dominaba el MP40 dando cabecinha, pechiña y patiña, pues lo siento, ahora tendrás que aplicar todas esas tácticas en otra arma. Pero tranquilo, no todo es tristeza. Llegó una nueva arma, para los nuevos. Para los viejos, nos devolvieron un arma. Si tú no la tocaste la primera vez que salió, ahora debiste sentir el poder, no solo de cargar una, sino de cargar dos. El arma se llama Vector, como te dije no es ninguna arma nueva, ya estuvo desde los antepasados, antepasados, orígenes del Free Fire. Y por último, un cambio en el mapa Kalahari. Como podemos ver, es futurista. ¿Por qué? Porque hay lucecitas. Y bueno amigos, eso es todo. Posiblemente me esté saltando algo que no dije, pero bueno. Dejen en los comentarios si les dice una información del día y lo más importante si es que les saqué una sonrisa. Si fue así, dóname 10 dólares, por favor. No, no te creas, simplemente déjame un like, una suscripción o sígueme en mi página de Facebook o comenta. Algo hermoso. Nos vemos en el siguiente video hablando pendejadas. ¡Gracias!